Na-na-na-na-na Llegó el fin de semana y ya quiere salir La monotonía no quiere seguir Bailando, señorita, con delicadeza Me tiene loco de la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Una belleza Me va a bailar conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Una belleza Síguelo bailando que la música no pare Eh, eh Como a mí me gusta que la noche no se acabe Eh, eh Síguelo bailando que la música no pare Eh, eh, eh Como a mí me gusta que la noche no se acabe Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh